Amor No brille más el sol Y aunque en el infinito Los astros no te tiren Aun cuando se permiten Y gastar de ese rigor Aun cuando sus criaturas No retire a tu bien Tan grande y tan sublime Es el amor de Dios ¿Quién me separará De ese amor tan grande? Ni temores ni hambres Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aun que el mundo se acabe Su amor es eterna ¿Y qué podrá abarcarnos El amor del Señor? Tribulación, angustia, hambre, peligro o desnudez Ciertamente dijo el apóstol Pablo Y la misma muerte A ese amor tan glorioso A ese amor tan bendito Que quiso reivirme Siendo yo pecador Hoy con toda mi alma Ay, quiero vivirme Y en mi canción decirle Tu amor es mucho amor Porque puedo sentirle Muy dentro de mi alma Y me ha dado esa calma Que el mundo no me dio Este amor tan bendito Que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios ¿Quién me separará De ese amor tan grande? Ni temores ni hambres Me podrán separar Porque el amor de Dios Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aun cuando todo cambie Aun que el mundo se acabe Su amor es eternal ¿Quién me separará? De ese amor tan grande grande, ni temores ni hambres, me podrán separar por aquel amor de Dios, aun cuando todos cambien, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal, claro que su amor es para siempre, y aquí estamos una vez más en el en vivo, desde mi casa, del ministerio, se puede con Dios, con todo el cariño y con todo el amor para ustedes, mi gente hermosa, donde quiera que estén, hoy traigo un mensaje bendito de la palabra del Señor para ustedes. Y para empezar, gracias, yo quiero leer un verso de la escritura que se encuentra en Lucas, el capítulo 8, el versículo 4, que dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, nuevamente le leo, Lucas 8, 4, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y aquí inmediatamente el Señor Jesucristo comienza a relatarle a esa gran multitud la parábola más famosa en los evangelios, años, la parábola que ha trascendido hasta el día de hoy, como la número uno, y es la parábola del sembrador, donde dice primeramente, número uno, un sembrador salió a sembrar la semilla, la semilla, y la parte primera cayó junto al camino, número dos, otra cayó sobre piedras, número tres, otra parte cayó entre espinos, y número cuatro, otra cayó en buena tierra, cuando el Señor Jesucristo según San Lucas, termina de decirle a la multitud, esta parábola, dice que sus discípulos y las personas que estaban más cerca, siempre con él, le preguntaron, por qué hablas con parábola a la multitud, por qué le dices parábola a la gente, y cuando ellos dijeron esto, también le preguntan, explícanos a nosotros la parábola, porque no comprendemos cuál es el significado, entonces, en el versículo diez, Jesucristo les da la respuesta de este mismo capítulo de San Lucas ocho, y dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, todos, pero a los otros, por parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan, así fue como lo explica el doctor Lucas, pero San Mateo se detiene un poco más en esta respuesta, cuando los discípulos le preguntan, por qué hablas con parábola a la gente, San Mateo se detiene un poco más, a detalle, en la respuesta que dio el Señor Jesucristo, y para esto, yo me voy al libro de Mateo, al capítulo trece, y le voy a leer del versículo catorce, hasta el diecisiete, que dice así, de manera que se cumple en ellos, la profecía que Isaías dijo, de oído, oiréis, y no entenderéis, y viendo, veréis, y no percibiréis, verso quince, dijo Jesús, Jesús, porque el corazón de este pueblo, se ha engrosado, y con los oídos, oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y con el corazón, no entiendan, ni se conviertan, ni yo los sane, verso dieciséis, pero bienaventurados, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas, y justos, desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron, aquí, me voy a detener, en el pasaje, de Lucas, como es que él, en el pasaje de Mateo, como es que Mateo, hace un poquito más clara, más en detalle, la respuesta que Jesús, le da a sus discípulos, y es como que voy a cerrar un paréntesis, y luego, le voy a volver a abrir el paréntesis, porque quiero ir, a la explicación, de la parábola, la parábola más famosa, de todos los tiempos, la parábola, del sembrador, ¿cuál es la explicación, que Jesús les entregó, a sus discípulos? Número uno, la semilla, es la palabra, de Dios, fíjese muy bien, este libro, santo, sagrado, es la semilla, a la que se refiere, nuestro Señor Jesucristo, en esta parábola, la semilla, es la palabra, de Dios, de principio a fin, esta es la semilla, y luego, sigue diciendo, la que cayó, junto al camino, son aquellos que oyen la palabra, pero luego viene el enemigo, y la roba, para que la persona, aunque la escuchó la palabra, no crea, y no se salve, la semilla, que cayó en la piedra, representa a las personas, que escuchan la palabra, este bendito libro, santo, de Dios, pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, se apartan, se apartan, del camino de Dios, se apartan, de obedecer, esa semilla, esa palabra, que había caído, en su vida, tengo más de 30 años, en el Evangelio, más de 30 años, de servir a Dios, con mi vida, en un ministerio, que Él puso, en mi vida, y he visto, muchas de las veces, esta forma, de cómo es que cae, la palabra de Dios, pero luego, tan fácilmente, viene el enemigo, y se la roba, por eso, con el tiempo, he aprendido, a orar, después de que comparto la palabra, y en mi oración, siempre digo, Padre, que el diablo, miserable, el enemigo, de nuestras vidas, no venga a robar la palabra, sino que produzca, en la persona, el fruto, ser cuidadosos, de hacer esta oración, porque he visto, cómo es, que sucede, he visto también, cómo es, que sucede, más veces, todavía, que cuando viene la prueba, que cuando viene el sufrimiento, las personas, se apartan, de la palabra, y del camino, del Señor, dijo, tres, la que cayó, en los espinos, dice, que los espinos, la ahogaron, a esa semilla, los espinos, representan, los afanes, de la vida, representan, las riquezas, de la vida, representan, los placeres, inmorales, de la vida, es tan fácil, que todo ese afán, toda esa riqueza, y todo ese placer, moral, ahoguen, la bendita palabra, de Dios, en una vida, y cuatro, la que cayó, en buena tierra, la semilla, que cayó, en buena tierra, simple, y sencillamente, pero de una, forma, perfecta, comienza, a dar, fruto, y lo explica, San Lucas, fruto, al treinta, al setenta, y al ciento, por uno, y lo explica, San Mateo, igual, al treinta, al setenta, y al ciento, por uno, y lo explica, también, el evangelio, según San Marcos, al treinta, al setenta, y al ciento, por uno, porque una vida, que da fruto, esa es la única vida, que puede decirle, al mundo entero, yo verdaderamente, soy una hija, o soy, un hijo de Dios, no hay otra forma, si no hay, el fruto, aunque sea el treinta, el fruto de qué, el fruto de una vida consagrada, el fruto, de una vida de benevolencia, el fruto, de una vida, que se entrega, para el bien, de otras personas, el fruto, de alguien que apoya, a alguien que está también sufriendo, y que ora, y que intercede, y que anhela el bien, el fruto, de obedecer, el fruto, de que la fe en tu vida, comienza, a mover dificultades, imposibles, de moverse, el fruto, de que puedes pasar, el agravio, pero me ha tocado ver, en los años, que tengo de conocer a Dios, a todo tipo de persona, con todo rango, dentro del evangelio, que es tan difícil, cuando se llega al punto, de pasar el agravio, es muy difícil, es como que todos quieren, en ese momento, tener la razón, decir que están bien, aunque ya, todo ha evidenciado, que no, pero ahora entran, después de eso, en una necedad, y todo por una sola situación, no querer pasar el agravio, no querer perdonar, no saber amar, porque Jesucristo dijo, quieres los mandamientos, y quieres cumplirlos, se resumen en uno solo, ama a tu Padre, celestial, con toda, tu mente, tu alma, tu corazón, y tu vida, pero después, también tienes que amar, a tu prójimo, y prójimo, es próximo, eso es lo que significa, próximo, y próximo, significa, cercano, ama a los que están cerca, amalos, como te amas a ti mismo, como tú anhelas, tu éxito, tu bien, tu favor, ese es el fruto, el fruto, de querer compartir, con alguien más, lo que tú has recibido, con la palabra, de Dios, esa fue la explicación, que Jesucristo, les dio, según el Evangelio, San Lucas, a sus discípulos, pero cuando se nos ha predicado, de la parábola, del sembrador, siempre se han detenido, solo, en explicarnos, qué, significa, esta parábola, esa es la forma, como siempre se predica, primero, se dice, toda la parábola, y después, se le da, la explicación, y este es el mensaje, pero Jesucristo, quería decir, algo más, Jesucristo, quería dar, otro tipo, de enseñanza, quería, dar, algo, tan importante, que la misma parábola, en sí, déjeme decirlo así, por favor, algo, importantísimo, que no es allí, donde debe terminar, la predicación, de la parábola, del sembrador, en su sola explicación, sino, que se debe, de poner atención, a lo que Jesucristo, verdaderamente, quería mostrarnos, y dónde está eso, se lo voy a decir, está, simple y sencillamente, cuando Jesús, les dice, a ellos, les voy a hablar, en parábolas, para que viendo, no vean, para que oyendo, no oigan, pero a ustedes, ustedes, que son mis discípulos, ustedes, ustedes, que son mis seguidores, ustedes, que realmente, quieren estar, cerca de mí, porque quieren a Dios, en su vida, a ustedes, es dado, saber, los misterios, del reino, de Dios, aquí, es en donde, yo quiero irme, al paréntesis, que le dije, de, según, Mateo, porque estoy predicando, según San Lucas, bueno, ahora vuelvo, según, San Mateo, capítulo 13, y para eso, vamos otra vez, a los versículos, desde el 14, hasta el 17, primeramente, dijo Jesús, de manera, que se cumple, en ellos, la profecía, que dijo, Isaías, que interesante, menciona, Jesucristo, al profeta, Isaías, que fue, lo que dijo, Isaías, dijo, de oído, oiréis, y no entenderéis, y viendo, veréis, y no, percibiréis, Isaías 6, 9 y 10, pero entonces, Jesucristo, dice, de su propia, voz, porque el corazón, de este pueblo, se ha engrosado, que significa, que el corazón, se ha engrosado, ahí está, la explicación, sencilla, práctica, pero difícil, fuerte, porque dijo, Jesús, con los oídos, oyen, pesadamente, y han cerrado, sus ojos, para que no vean, con los ojos, esta frase, esta frase, me paraliza, porque lo que Jesús, está diciendo, es, tienen ojos, pero caminan, como ciegos, tienen ojos, pero no pueden, ver la luz, y el evangelio, del Señor, Jesucristo, es luz, la oscuridad, la oscuridad, no tiene un lugar, cuando está, el Señor, Jesucristo, solamente, la luz, pero alguien, que tiene ojos, pero que su camino, es oscuro, en realidad, está perdiendo, está perdiendo, gran parte, del propósito, que Dios, tiene, para su vida, y sigue diciendo, tienen oídos, sí, pero no escuchan, y sigue diciendo, y tienen una mente, y tienen un corazón, y les he dado, inteligencia, y tienen, y tienen razonamiento, pero no, entienden, por supuesto, que cuando estudiaba, el mensaje, de esta palabra, y cuando sabía yo, que iba a predicar, sobre la parábola, del sembrador, yo dije, mejor voy a pasar, este tema, porque este tema, es práctico, es sencillo, ya todos lo sabemos, lo sabemos muy bien, mejor voy a tomar, otro tema, no, pero el Señor, casi que me dice, detente, hay algo más, que yo quiero decir, hoy, a mi pueblo, hay algo más, que yo quiero decir, hoy, a los que pertenecen, al reino de Dios, hay algo más, que yo quiero decir, hoy, a mi iglesia, porque cuando el Señor, Jesucristo, dice en el versículo 15, van a, tienen su razonamiento, y tienen su mente, perfecta, pero no entienden, no van a entender, porque yo, no los voy a sanar, no los voy a salvar, es una cuestión, de qué es lo que, había contemplado, para ese momento, nuestro Señor, Jesucristo, él llevaba, el evangelio, todos los días, y todos los días, una multitud, lo apretaba, literalmente, por eso, comencé leyéndole, el versículo, cuatro, de Lucas, ocho, porque comienza diciendo, una gran, multitud, no dice solamente, una multitud, o no dice muchas personas, porque muchas personas, quiere decir algo, pero una multitud, quiere decir más, pero una gran multitud, todavía quiere decir, mucho más, y todavía, agrega San Lucas, y muchos que venían, de cada ciudad, ¿por qué le digo, este versículo? Porque la multitud, siempre estaba presente, y sabe, le llevaban, a un ciego, para que Jesús, le devolviera la vista, porque Jesús, era Dios, y tenía el poder, y tenía la virtud, de poder, físicamente, devolverle la vista, a un ciego, pero cuando hacían esto, el Señor Jesús, con su gran conocimiento, como era Dios, y su discernimiento, veía más allá, veía, cuántos ciegos, emocionalmente, y espiritualmente, estaban entre esa multitud, cuando le llevaban, a un cojo, cuando le llevaban, a un manco, el Señor, le restauraba la mano, o el Señor, restauraba sus pies, volvían a caminar, pero había, un dolor, en el corazón, del Señor, Jesucristo, saber, que dentro de la multitud, otros, tenían las manos, pero andaban, como mancos, y otros, tenían sus pies, pero emocionalmente, estaban paralíticos, en sus vidas, deplorables, sin poder avanzar, porque, ¿cómo vamos a aprender, o pretender avanzar, en esta vida, si no hay un consejo, divino, delante de nosotros? pero yo le voy a decir, un secreto, mi gente hermosa, un secreto, que, que le he dicho aquí, a mis muchachas preciosas, que vienen siempre, Alejandra, Eugenia, y, y, Edith, y a Marisela, un abrazo desde aquí, que también, forma parte del ministerio, yo les he dicho, aquí, a ellas, por favor, y es el secreto, aquí, yo me puedo, desgaznatar, diciéndoles, la palabra, pero, no se trata, que nada más, esté yo, casi, que se me cae, el cabello, y sudando, y todo, no es que ustedes, comprendan, la palabra, la abracen, se vayan, con ella, a su casa, la pongan, por obra, hago mi parte, mi gente hermosa, le digo a usted, hago mi parte, estudiando, en medio, de cualquier situación, que me venga a la vida, yo hago, mi tiempo, y le dedico, un buen tiempo, para estudiar, la palabra, y no solo eso, hago mi otra parte, que me corresponde, buscar el rostro, de Dios, caminando, diez mil, pasos diarios, que los atesoro, los aquilato, porque son momentos, de intimidad, con él, donde, él me ayuda, él me muestra, también, mis debilidades, y mi conciencia, mis fallas, mis errores, sabe usted, que cada vez, que voy, a caminar a la plaza, le hablo todo a Dios, le platico, le pido, todo lo que quiero, pero también, algo pasó, en la transmisión, pero también, sabe que, le pido, le pido perdón, también, pido perdón, al Señor, cada vez, así es de que, está bien, aquí está transmitiéndose bien, verso 16, pero bienaventurados, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, primeramente, dijo, en el 15, hay un pueblo, que tiene el corazón, engrosado, pero siempre, el amor, la justicia, y la perfección, de Jesucristo, que en el verso 16, dice, pero bienaventurados, si hay alguien, si hay un grupo, de personas, son ustedes, le decía el Señor Jesús, a sus discípulos, y a sus más cercanos, y a sus más allegados, que siempre estaban con él, son ustedes, porque ustedes, sí pueden ver, porque ustedes, sí pueden oír, y luego dice, en el versículo 17, porque de cierto, de cierto, os digo, que muchos profetas, fíjese bien, que interesante es esto, que muchos profetas, y muchos justos, desearon, ver, lo que ustedes, ahora ven, les decía a sus discípulos, y desearon, oír, lo que ustedes, ahora, escuchan, que era, lo que le tocaba, a los discípulos, ver y escuchar, al Rey de Reyes, al Señor de señores, en persona, podían verlo, podían tocarlo, tenían el privilegio, y el honor, de escuchar, cada vez, sus prédicas, sus enseñanzas, su guía, su dirección, con la palabra, y también, tenían la forma, de poder ver, todos, y cada uno, de los milagros, por supuesto, ahora les está diciendo, ustedes son, bienaventurados, en comparación, de la gran multitud, ustedes son, bienaventurados, porque ni siquiera, los profetas, y cuando va diciendo, eso, sabe, entre ellos, se está refiriendo, precisamente, a Isaías, porque Isaías, profetizó, que iba a haber, un tiempo, en el que el pueblo, se iba a engrosarle, el corazón, de tal manera, que ya no iban a querer, guardar la palabra, la ley, los mandamientos, aún teniendo, en persona, y cerca de ellos, al salvador, de todos los tiempos, a eso se refiere, que personas, como Isaías, y tantos justos, de la escritura, del antiguo, testamento, anhelaban, ver la profecía, anhelaban verlo a él, pero no pudieron, pero ahora, ustedes, me están viendo, a ustedes, les he dado, a conocer, los misterios, pero sabe una cosa, ahora, vamos con nosotros, la actualidad, de a qué, a qué se refiere, mire, cuando estaba hablándole, a los discípulos, a sus cercanos, se refería, solamente, a la ley, a la ley, de Moisés, a los profetas, pero después, de que se fue, nuestro Señor, Jesucristo, tenemos completo, porque tenemos, ahora, los cuatro evangelios, porque tenemos, los hechos, de los apóstoles, porque tenemos, las cartas, de Pablo, las cartas, de Juan, las cartas, de Pedro, porque tenemos, el maravilloso, y exclusivo, y profético, libro, de Apocalipsis, tenemos, completo, se cumplió, la profecía, y ahora, nosotros, lo sabemos, quiero concluir, con algo, de suma importancia, Dios, 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 ve una multitud, también, ahora, una multitud, una gran, multitud, de gente, que, está, desde, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Europa, Dios, ahora, ve a una gran multitud, de todos los continentes, de todas las naciones, y países, pueblos, lenguas, Dios, tiene, a esa gran multitud, que le sigue, a esa gran multitud, que lo busca, a esa, gran multitud, que quiere acercarse, a él, pero, ¿sabes que ve Dios, entre toda la gran multitud, ve que unos, están ciegos, emocionalmente, y espiritualmente, ve que otros, están mancos, ve que otros, están paralíticos, ve que otros, están sordos, y mudos, y no precisamente, físicamente, sino emocionalmente, eso es lo que ve, entre la gran multitud, pero, déjame decirte, también ve, a un grupo, selecto, de personas, a las que llama, dignas, dignos, de que se les muestre, y se les revele, el misterio, el misterio, del reino, del reino, de Dios, y sabe que, mi gente hermosa, hoy, en esta transmisión, de mi persona, de una manera, muy sencilla, pero, de parte de Dios, y en la búsqueda, que tengo con él, un misterio, fue revelado, para nosotros, no nos detengamos, mucho, en la parábola, del sembrador, y su explicación, ya la sabemos, pero, hemos olvidado, por mucho tiempo, lo otro, lo que está, conjugado, con esta parábola, que nos hace falta, también, saberlo, y hoy, lo hemos, desfibrado, porque, para ese grupo, para ese grupo, le es dado, conocer el misterio, ahora, una pregunta, de entre, toda la multitud, mi gente hermosa, ¿cómo es, que usted quiere, que le vea Dios? Y yo quiero, que usted diga, yo quiero, que me vea, en ese pequeño, rebaño, en ese grupo, selecto, el grupo, al que le es, mostrado, y revelado, conocer, los misterios, del reino, de Dios, usted quiere, ser un conocedor, de los misterios, de Dios, hoy están aquí, pero mañana, le toca, aplicarlo, en su vida, déjeme orar, por usted, bendito Dios, y buen padre, en este momento, yo quiero rogarte, y interceder, por todas las personas, preciosas, que se han conectado, en este, en vivo, en mi página, de Telma Peña, pero que después, también tendrán, oportunidad, de escuchar, este mensaje, en mi canal, de YouTube, un mensaje, que tú me has dado, Señor, y que hoy, yo he compartido, Padre bendito, ayúdanos, porque sabemos, que vamos, entre la gran multitud, pero ayúdanos, a que nuestro corazón, se limpie, a que nuestros ojos, se abran, a que nuestros oídos, se escuchen, y cuando escuchen, queramos, obedecer, tu palabra, ayúdanos, Señor, bendito, a que nuestros pasos, y pies, no nos detengan, sino que sigamos, avanzando, rumbo a la meta, rumbo al reino, de los cielos, no importa, que estemos, caminando, todavía, en esta tierra, pero con un anhelo, de ser, dignos representantes, de ti, y también, merecedores, de tu gloria, bendice, Padre mío, también a todos, los que se conectaron, bendícenos, a mí, y a las que están aquí, conmigo, a Baicela, ya en su casa, bendícenos, y permítenos, seguir, compartiendo, tu palabra, porque ese es, mi anhelo, y ese es, mi deseo, que no te deje, llegar a la locura, y que te arranque, ese dolor, que te tortura, se puede, con Dios, claro que se puede, mi gente hermosa, porque sanar las heridas, se puede, con Dios, levantarse, y seguir adelante, se puede, con Dios, ser consolados, y volver a tener gozo, se puede, con Dios, se puede, con Dios, yo, te digo, que se puede, claro que se puede, me despido, de ustedes, mi gente hermosa, no, 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 no.